Hey Kona, ¿cómo están? Yo soy Korn, espero que estén bastante, bastante bien, espero que realmente estén muy, muy bien O más o menos, depende de cómo llevan sus servicios de Xbox Live, porque realmente muchos servidores están caídos Y sí, o sea, como ponerme en el título, los servidores de Xbox Live sí se cayeron, realmente sí se cayeron Pero bueno, voy a explicar, hace rato yo estaba jugando en el FIFA, como pueden ver, ahí tengo el FIFA ahí puesto Y sí, de la nada, o sea, de la nada, de repente fue un de manera seca, o sea, me sacó del servidor de Xbox Live Me sacó, literalmente me sacó y me decía que no había conexión, reinicié mi modem como dos veces No quería, no quería, hasta que me llegó el punto, hasta que llegó el punto en que me fui a configuración de la red Chequeé y todas esas cosas y me apareció, a ver si me sigue apareciendo, ahí está O sea, que el siguiente servicio está teniendo dificultades, servicios básicos de Xbox Live O sea, al principio no me aparecía nada, yo dije, bueno, es cosa de mi internet Y yo dije, qué pedo, no me dejaba conectarme, o sea, y lo peor que decía que el servidor estaba O sea, que todos los servicios estaban disponibles y no me conectaba en línea Y dije, qué pedo, hasta que me apareció eso como dos intentos después de que reinicié mi modem Y realmente sí, estuvieron caídos los servidores Ahorita, este, ya están recuperados unos cuantos servidores Como un, se puede decir, un 15% de los servidores, ahorita gracias a Dios, gracias a Dios ya puedo jugar O eso creo, porque ahorita me acabo de volver a conectar para checar Porque gracias a todo, no podía jugar, literal Mandé la goma a mi Xbox y dije, bueno, a ese rato lo arreglan Porque me desesperé, no me quería conectar, me enojé Y realmente sí, y para probar, para probar que realmente no todas las personas ahorita están jugando en Xbox Live Yo apenas ahorita digo, gracias a Dios ya puedo jugar Este, me metí y como pueden ver, vean, vean, jugadores en línea o jugadores online Hay 766 personas online Y eso no es ahorita normal, por lo normal hay 2000 personas, 3000, 4000 personas en línea jugando FIFA Y ahorita nada más hay que, vean, nada más hay 766 personas O sea, no todo el porcentaje, no de jugadores o todos los servidores todavía no están recuperados O sea, realmente están recuperados como un 20% No sé tú, igual tú, hasta ahorita que estás viendo este video No sé, igual ya, este, hay personas que tal vez no les tocó No sé si fue realmente a todos Pero igual tú, ahorita que estás viendo el video y no has checado tu consola Si ya te, se recuperó tu servidor de Xbox Live Igual puedes checar y puedes jugar Por ejemplo, ahorita como dije, vengo llegando Y estoy checando ya, ahora sí que gracias, ya me funcionó Yo pensé que iba a tardar más, ya me funcionó No sé, no sé, este, otras personas No sé si les pasó a todos más bien O ahorita otras personas ya pueden jugar perfectamente en línea Pero bueno, como pueden ver, ahí se puede ver O sea, literal, en FIFA siempre como me voy a conectar Siempre hay 2000 personas, 3000, 4000 Y solamente hay 766 personas O sea, hay pocas Ahí lo demuestra que realmente no todas las personas todavía tienen acceso a Xbox Live No sé, supongo yo que hasta más rato en la noche todavía Acá en México, este, va a estar funcionando bien los servidores Pero realmente hace rato en la tarde se cayó Literal, 100% se cayó en los servidores de Xbox Live ¿Por qué? No sé Ya es cosa de Microsoft Es un pedo, no sé Solamente queda de esperar Y ahorita, si no me puedo jugar No creo que me digan nada Ok, puedo buscar Perfecto, no quiero, puedo buscar Ok, sí puedo buscar Ahorita también todo si puedo jugar Por lo que veo No voy a hacer que todavía me queda restringido Ah, mira, por ejemplo Ahorita hay 1225 personas Ahorita se acaba de actualizar Literal lo acaban de ver O sea, había 797, ahorita hay mil Ahorita más personas Como puedo ver Como estaba diciendo O sea, ahorita poco a poco Los servidores se van arreglando Pero bueno, este Más que nada era eso Que no sé qué pedo Con Microsoft Servidores culeros Todavía que pagamos por los servidores Para que nos hagan esto Pero bueno Este, es más que nada Se aviso Como dije Chequen si igual ya pueden jugar Ahorita perfectamente O igual Igual a otras personas Ni siquiera les pasó Ni siquiera ni enterado De los servidores Pero yo en Facebook Estaba checando Que muchas personas De grupos de Xbox Estaban quejándose De que no podían jugar No podían jugar Pero bueno Eso es todo amigos Espero que pues Espero que se les arregle Y puedan jugar pronto En Xbox Live Vamos para otra Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!